¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Memoria Viva. Hoy nuestro programa es muy deportista y muy futbolero, porque hemos rescatado viejas glorias del fútbol de la ciudad de Úbeda, amigos entrañables, unidos por el fútbol, por el deporte, por el compañerismo y también, por qué no decirlo, por la rivalidad. Así que van a estar con nosotros los jugadores del Úbeda Club de Fútbol de hace nada más y nada menos que 40 años. Y bueno, ellos nos van a contar un montón de anécdotas, de vivencias, y cómo fue su experiencia, cómo llegaron al fútbol, cómo acondicionaron el campo, el primitivo que había, donde ahora se sitúa Carrefour. En fin, hombres que tienen una trayectoria en el mundo del fútbol y sobre todo a nivel de Úbeda, que les va a encantar, sobre todo por la espontaneidad con la que nos cuentan sus vivencias. Así que hoy Memoria Viva se pone los pantalones cortos, la camiseta y pues va campo a través, arriba y abajo, portería para arriba, portería para abajo. Comenzamos Memoria Viva. Hoy estamos muy bien rodeados de viejas glorias, viejas glorias de Úbeda y del fútbol. Ahora que, amigos, está en unos momentos un poco complicadillos, no el deporte en sí, porque está más vivo que nunca, sino por esos conflictos que surgen, sobre todo con carácter violento, pero de eso no vamos a hablar. Nosotros vamos a hablar de las viejas glorias del fútbol de Úbeda que hicieron posible que reviviera este deporte en la ciudad de Úbeda hace más de 40 años. O sea que ellos son un ejemplo de lo que vamos a ver más tarde, los precursores del Úbeda Club de Fútbol. Así que, Pepo y Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Me alegro de saludaros, amigos. Totalmente. Madre mía, cuánto ha llovido. Pero bueno, aquí estamos en vuestro hábitat, aunque ellos empezaron jugando, donde se sitúa ahora Carrefour, que aquello era un campo de fútbol, de tierra después de césped, pero hemos querido venirnos aquí para ambientar un poco, ¿verdad?, con los niños jugando y para recordar, porque ellos también fueron niños y fueron jóvenes y formaron un compacto bastante fuerte. ¿Verdad, Pepo? Pues, ¿qué quieres que te diga, Maritere? 40 años atrás. 40 años atrás. Estamos un grupo de jóvenes ancianos con triple de edad, doble de kilos y la mitad de pelo, pero con las mismas ilusiones que hace de toda la vida. Rezumamos añoranzas, sentimientos, nos reencontramos, volvemos a reírnos, recordamos anécdotas y esto es lo que hay. Yo creo que merece la pena, de verdad, volver a... Lo que hace el fútbol, lo que hace el deporte, Pepo... Sí, Maritere, una manada de jovencillos, guapetones que rezumábamos hormonas y bueno, oye, aquí estamos. Algunos todavía las tienen listas. Cargados de nietos y cargados de gente y bueno, nos hemos dedicado a cada uno a lo que buenamente hemos podido, nos han sido estudiantes, a la educación, al trabajo, al campo, pero este reencuentro no te puedes imaginar lo que ha supuesto para nosotros. Y bueno, un grupo de gente que nos unió una persona que no era de Úbeda, pero que fue el que nos juntó un poquillo a todos, que era Miguel Vela Tardío, el que regentaba el VAD de Cuatro Caminos y gracias a él, pues, seguimos por aquí. Sí, bueno, me parece muy bien. Vamos a echar un vistazo más atrás todavía, porque lo que queremos es que Pablo nos cuente, bueno, pues, cómo apareció en el campo de fútbol cuando estaba en Carrefour, ¿por qué quiso jugar al fútbol? ¿Cómo fue el reencuentro con estos amigos? Sí, bueno, pues, la verdad es que los inicios fueron bastante duros en el sentido de que no existían las instalaciones que ahora mismo se disponen, afortunadamente. Como ha dicho antes Pepo, fue Miguel Vela el que hizo que todos nos pudiésemos juntar. Antes no había instalaciones, solamente el campo de fútbol y muchas eras, estaban las eras de la ermita del Paje, los colegios, y Miguel se, perdón, se encargó de, pues, de aglutinarlo a todos, de ir viendo a la gente que le parecía que medio jugaba a la pelota bien, porque entonces era jugar a la pelota. Intentamos jugar al fútbol un poco después ya con con su entrenamiento y sus cosas y, bueno, esos fueron los inicios. La verdad es que bastante duros, pero muy bonitos y la prueba está en que después de cuarenta y tantos años, pues, volvemos a juntarnos todos y, bueno, y a revivir aquellos momentos. Ha sido una cosa entrañable porque todo empezó de casualidad el juntarnos. Un día que salió en la revista de Siempre a Mano una fotografía, me encuentro con Pedrín Ruz y le comento, oye, mira, has visto... Dice, hombre, ¿cómo que se lo he visto? Si lo he mandado yo. Total, que digo, oye, ¿qué te parecería a ti si nos juntásemos todos y por lo menos intentarlo? Fuimos capaces. Fuimos capaces de reunirnos. Me dijo que sí, inmediatamente llamé a Pepo, que tiene un poco más de tiempo libre que todos nosotros, nos reunimos y de ahí surgió la idea. La verdad es que fuimos comentándolo y a todo el mundo le parecía estupendamente, eso nos dio más fuerzas todavía para intentar conseguir los números de teléfono, la gente que estaba afuera por todos los medios e intentar que viniesen y la verdad es que nos juntamos treinta y tanto de los que estuvimos en ese momento con Miguel. ¿A ti quién te animó a ir a jugar al fútbol? Porque era a lo que se jugaba en aquel momento, ¿no? Sí, porque era... Y en este momento también, o sea que hemos cambiado poco. Había pocas opciones de diversión. Yo me acuerdo que en aquella época había dos centros, Acción Católica o la OGE, que era el que te daba opción al que le gustaba el deporte hacerlo, o uno u otro. Pero, además, estaban los colegios y a raíz de ahí, pues los equipillos se hacían competir y surgió la idea, no sé exactamente de quién dijo vamos a retomar el UBDA, pero que aquí estamos y aquello nos picaba, unos veníamos de un lado, otros del otro y bueno... Dijiste a jugar al fútbol. Y ya está. Sí, pero aquello fue una... Vamos, confluyeron muchas... muchas ilusiones por parte de todos, no solamente de nosotros como jugadores, sino como... Yo me acuerdo de directivos que sacaban el dinero de donde no había, de gente que estuvo a nuestro lado también, de aficionados y gente que colaboraba también y vamos, y aparte de eso tuvimos también a Sergio González y a Francisco Reyes que eran los encargados del material en aquel momento que tuvieron que soportar a todos nosotros. La verdad es que fue... que para ellos sería un poco duro, pero yo creo que fueron unos momentos muy bonitos. Recuerdo que el primer presidente que tuvimos fue Rienda y a continuación fue León Ramírez Aranda el que hizo de presidente con entrenador, con Miguel Vela, como he dicho antes, que era una persona extraordinaria, que supo llevarnos a todos estupendamente, una persona buena y con la sapiencia futbolística suya hizo que todos nos sintiésemos unidos. La verdad es que prácticamente no nos conocíamos ninguno. Jugando de Herbeti, Miguel Vela jugó en Herbeti en primera división. El entrenador vuestro. El entrenador. O sea que era un hombre que venía con tabla, de sobra, y era tolerante, amable, cariñoso, sabiendo estar, un hombre delicado, jamás alzaba la voz, vamos, un recuerdo de verdad inolvidable, inolvidable. Muy entrañable, era una persona estupenda. Y aparte de eso, bueno, pues como directivo o como colaboradores de entonces, recuerdo con mucho cariño a José María Roldán, Taravilla junto con sus dos hijos que, bueno, que estuvieron también al pie del cañón y José María Roldán era una persona... El padre de nuestro alcalde también estaba en la directiva y colaboraba en algunas cosas. Sí, el padre de Pepe Robles. Efectivamente, también estaba por allí y bueno, y estaba Manolín, Bartasar Muñoz, en fin, que había una serie de gente que comprometía en su momento. Hombre, pues en aquel momento fuerzas vivas de Úbeda, ¿no? Sí, la verdad es que había pocas cosas tampoco de distracción y eso y después de casi 20 años que desapareció el Úbeda aquí, después de llegar a jugar también, me acuerdo, en tercera división dicen que jugaba, yo aquello no lo conozco, ¿no? pero después de pasar tantísimo tiempo sin fútbol, pues mira, pues la verdad es que nos juntamos un grupo gracias precisamente a ellos. Primero a los directivos que son los que pusieron la primera piedra, después con la ayuda nuestra y por supuesto todos los colaboradores que hubo, que fueron muchos y aficionados que la verdad es que pasamos unos ratos muy agradables y muy emotivos. Y como he dicho antes, la prueba es que todos de aquí de Úbeda, pues mira, pues nos hemos juntado y deseando de la celebración que tuvimos el día 28 de noviembre que nos juntamos para cenar y bueno, lo pasamos muy bien recordando anécdotas y sintiéndonos orgullosos de nosotros mismos y sobre todo agradeciéndole a estas personas que fueron integrantes de la plantilla que vivían fuera en Valencia, en Oviedo, que vinieron con nosotros. Que detalle, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir descubriendo más anécdotas, más jugadores de hace 40 años de ese Úbeda Club de fútbol moderno en los reinicios y bueno, pues vamos a ver lo que nos cuentan. Están entretenidísimos ellos con sus fotos, con sus cosas. ¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo estamos? Pues sí. Aquí estamos pasando el rato. Sí, ¿no? Bueno, que estáis todos muy entretenidos viendo fotos, recordando muchas cosas. Es que después de 40 años guiándonos a ver estas cosas, pues esta foto que la tienes, esta que no estoy yo, la otra que la tienes, que sácame una y así estamos. Bueno, no hemos dicho tu nombre. Mi nombre es Juanito. Juanito. Bueno, Juanito, ¿cómo llegaste a esto? A esto yo llegué, pues como soy casi de los mayores, pues empezamos luchando mucho, porque no había fútbol en Úbeda, no había fútbol y empezamos los equipos de barrio y fuimos haciendo y nosotros teníamos uno que era el Atlético Úbeda y de ahí fue la base para que agregándose la gente de los otros equipillos, como la Cien Católica, la Oje y la Safa que había otros dos o tres, pues se formó el primer Úbeda que formamos y hasta... ¿Y hasta ahora? Y hasta ahora que hay todavía y fútbol. Jugando muchísimos años, ¿no? Bueno, yo aquí tuve un tiempo que empecé jugando desde el principio y no que me caía de ningún partido, pero luego por cambio de entrenador y cosas de esas salí, pero yo seguí jugando y después he jugado a fútbol sala a lo que ha venido hoy, hasta que las rodillas dicen aquí estoy yo. Claro, eso suele pasar, suele pasar, pero bueno Juanito no has perdido la amistad, ¿eh? No, yo la amistad y la gente por donde me ve me recuerda todavía a los mayores. ¿Que metías muchos goles o qué? No, que los sacabas. ¿Que eras portero? No, era defensa, pero que también me arqueen los míos. Quería que eras portero, que los sacabas, digo pues. Portero, vamos que me acuerde y tenemos... ¿En tu propia portería los metiste? No, no, de esos que le metes al Baeza y ganas el partido, de esos. Eran los goles que se, para llevar mejor todavía. Bueno, veniros para acá, veniros para acá. Bueno, vamos a seguir hablando. ¿Cómo es tu nombre? Yo, Manuel Reyes. Bueno, Manolo, cuéntame, yo os veo súper compenetrado después de tantísimo tiempo, Sí, porque no hemos perdido la amistad todavía, porque nos vemos, somos de Úbida y prácticamente pues nos vemos, si no todos los días, pues muy a menudo. que tenéis un montón de anécdotas, un montón de fotos, yo sé que tenéis fotos, ahora me las enseñáis. Diego tiene un montón. Diego lleva ahí la foto. Diego, ¿qué controla? ¿El soporte fotográfico? Sí, porque a Lovito guardaba todos los, le gusta guardar los recuerdos. Bueno, pues venga, recuerdos tuyos. Bueno, pues recuerdos de, pues de la otra noche cuando estuvimos, pues vinieron todos los recuerdos. de la otra noche y más para atrás. Y vinieron todos los recuerdos antiguos de cuando empezamos, pues que éramos críos, éramos muy jovencillos y fíjate ya cómo estamos, en 60, en 60 años. Pero bueno, ¿y tus partidos cómo eran? Bueno, los partidos eran, partidos muy buenos, la gente buena, se jugaba al fútbol, otro fútbol diferente ahora, ahora, ahora es más táctico, entonces el fútbol era inerte. Ah, por intuición. Que nosotros empezamos prácticamente sin entrenador, hasta que llegamos aquí a Lúbida, empezamos con el Lúbida, que fue cuando nos cogió un entrenador y nos cogió casi con 19 o 20 años. Entonces el fútbol que llevábamos era inerte, que nosotros lo llevábamos en los genes prácticamente, porque no nos había todavía corregido nadie, ni defectos, ni virtudes, nada. Es decir, que entonces el fútbol era, ahora ya pues empiezan desde el crío, ya con un entrenador y le van puliendo defectos y corrigiendo cosas. En aquel momento era muy salvaje. No, fútbol, fútbol del que llevábamos dentro los que empezamos a jugar, que éramos prácticamente chiquillos y sin tener, pues yo que sé, hoy tienen ya más calidad la gente, ya más técnicas, se hacían las cosas de otra forma, diferente. Ahora se hacen las cosas de otra forma. Bueno, Diego, a ver. Diego delantero, ¿no? ¿Que te decían barruz? No, ¿qué? No, no, que es apellido, apellido. Ah, apellido, barruz. Bueno, te dirían barruz también, barruz, por el apellido. Barrruz. Este es el que los metía, ¿no? Bueno, Diego, que corrías más que Maradona. Bueno, Maradona no, mejor, mejor ahora. Ahora no corro. Ahora no corren, ¿no? Ahora no. Tenía una zurda muy buena. Sí. Diego tenía una zurda que eso, cuando pillaba al portero por delante, tenía que quitarse, porque si no, lo estampaba. Lo que vamos a hacer, amigos, es que nos vamos a meter bajo techo, porque no está lloviendo. ¿Os parece? Pues vámonos. Bueno, pues ya bajo techo, y más resguardados de la lluvia, estábamos hablando con Diego, con Barrruz, con Ronaldo, que era el que metía los goles. Torpedo Miller. Torpedo Miller. Ese es el que te gustaba, Torpedo Miller. Ese era alemán, ¿no? El alemán, el alemán, por aquello de Miller. Ese me gustaba a mí. Ese, ese. Y te fijabas y luego lo imitabas. Ahí está. Qué bueno. ¿Cuál es la anécdota de Barrruz? Bueno, pues sí, sí, cuéntamela. Pues jugando contra otro equipo, le pegó a un portero, qué potencia llevaba el tiro, que la medalla que tenía, se la dejó, se la dejó clavada. Eso tiraba a puertas, que era un demonio. Madre mía, qué potencia tenía, tirando a puertas. Era muy bueno. Que era muy fuerte, ¿no? Con mucho poderío. Lo mío era potencia y rematador. Bueno, a ver, la foto, cuéntanos, cuéntanos a nosotros. Esta era la plantilla, la primera plantilla de Lúveda. ¿Ahí estáis todos? Sí. Bueno, falta, falta alguno, ¿no? Pero que, pero que estamos a la mayoría. La gran mayoría de ellos. la mayoría. Muy bien. Más fotos, Diego. Enséñanos más fotos. Esta, esta recuerdo yo, que fue la, la primera, la primera alineación. Enseñamos a la cámara. Sí, la primera alineación de federado. Esta fue. ¿Y aquí dónde estás tú? Aquí. Ah, muy bien. Sin bigote. Porque el bigote vino después, Exacto. Porque yo fui el primero que me lesioné y por eso me acuerdo yo que esta foto fue la primera, la primera alineación. Muy bien. Más fotos. ¿Más quieres? Ah, bueno. Ahí hay otra. Enséñala tú, enséñala tú. A ver. Mira. Bueno, aquí estoy yo cuando tenía pelo. Chiquillo Pablo Vicente, Patric, que Patric no ha venido, Patric ha sido también, ha estado junto con nosotros toda la vida. O sea, que empezamos, que empezamos con el Atlético Úbeda, que teníamos un equipo, que éramos chiquillos de barrio y entonces, todas, estamos, la mayoría del equipo de Úbeda estuvimos nosotros, 12 por lo menos. Sí. Ya te digo. Y nos juntábamos, pues nos juntábamos con 15, 16 años. Y entonces fue cuando Miguel Vela fue el que se interesó por hacer el Úbeda otra vez. ¿Y más gente que hay en esa foto? Pues mira, ya verás, te lo digo. Esta de la paz. Aragonés. Aragonés. Venga, tú le dices. No, sí, la digo. Ah, Hay que mostrarle a la cámara. Perdona, perdona. Crilenca. No, 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 Foto. Es que te van a dar una gafa. Empieza por de la paz. Aragonés. 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 Crilenca. Alfonso. Pedro. Pedrín Ruz. Pepo. Pedro Villalba. Juan. Manano. González. No, González. Gabriel, que soy yo. Pablo. Ballesteros, que me decían. Era Ballesteros. Patrín. 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 Juanón. Jota. Foto. Y el indio. Y el indio. Muy bien. El indio que era de Málaga. Sí. Pero que estaba aquí estudiando en la Sapa. Y había un tal Vargas también que jugó con los otros. Bueno, a ver, a ver, que me estabais contando que vosotros fuisteis los que acondicionasteis el anterior campo, ¿no? Sí, a ver. No, 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 sí. Al principio cuando cogimos y nos llamamos Miguel Vela, bueno, pues los futbolistas que dábamos allí todos, cogimos y teníamos nosotros que hacer todas las limpiadas y hacer lo todo. Porque aquello sería un... Aquello era una curaca. No hablando... Estaba todo abandonado. Estaba todo abandonado. Entonces para ponerlo en medio en condiciones... Desde los Leones fue otro equipo que hubo. Fue cuando ya... Los Leones fue otro equipo. Fue dos años, dos años antes. Es que primero había los equipos de barrio. Sí, Estaba el Educación y Descanso, el San Mar, Educación Católica. Y después de todo eso, lo que se hizo es que se fundieron. El primer equipo que representaba a Úbeda, porque no nos podemos llamar Úbeda por los problemas económicos que tuvieron en su momento, fue Los Leones. Atlético Club Los Leones. Juveniles de Los Leones, con los de Acción Católica también. Fue el primer equipo que ya estamos todos mezclados. Ahí fue donde salió la iniciativa de sacar, exactamente, de sacar a todos los futbolistas. La base de... Ya Miguel Vela estaba con nosotros y ya ha sido cargo. Pero si habláis todos a la vez no nos enteramos. Tenéis que hablar uno por uno. Que el germen es Los Leones. Desde el equipo de calle se reúne y sale Atlético Los Leones que representaba a Úbeda. Exactamente. Y luego después estaba la peña de Los Leones en el Real, del Atlético. Y defendimos los colores brillantemente todos. De los que faltan, estábamos mucho... Había un equipo de Leones grandes y los pequeños que fuimos los que... Y ya a continuación se perdió a Los Leones. Y entonces fue cuando se formó el UBEDA Club de Fútbol. Entonces, por mediación de muchísimos equipos de fútbol afición no cabía. Estaba la OGE, estaba Educación y Descanso, estaba Acción Católica... Estaba allá un montón. A raíz de todo eso, Miquel Vela fue el que fue cogiendo a... Seleccionando a los mejorcillos. Y cuando se cojó el UBEDA... Jugaba allá al principio a los... Los Salesianos ha sido nuestro campo de siempre. Un momentillo, un momentillo. Los Salesianos ha sido nuestro campo siempre. Siempre hemos estado allí. Ya ves tú que teníamos el poste en medio del campo. Lo teníamos hasta que lo quitaron. Pero allí era nuestro campo. Empezamos con 14, 15 años. Y son recuerdos... Bueno, este es un equipo ya jugando un poquillo formalizado entre nosotros. Pues yo me acuerdo que nosotros compramos la camiseta. Las camisetas del Erche. Las compramos. Las compró Blas Poveda. Y hacíamos las reuniones en su casa. Entonces empezamos a ir a jugar porque... Entonces había allí una competición que era de verano. Y ya ves tú, fuimos campeones y todo eso. Teníamos un equipo... Empezó... Entonces estaba... Éramos gente que estábamos ya trabajando con 14 años. Que no te creas que los estudiantes llegaron después. Además, Juan, ¿te acuerdas tú el partido que tuvimos en Jaén? Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas de los partidos aquellos que jugamos? Que me acuerdo de la anécdota muy... Que el... ¿Cómo se llama? Eduardo Oliver. Cuando nos vio allí cuatro chiquillos del gaillo. Estuvo era yo, madre mía, que yo estaba... Era un espárrago. Y entonces nos dijo... ¿Ustedes contra qué vienen a jugar? Dice, pues nosotros vamos a jugar contra el Atlético Jaén. Donde había un tal Nano que era un futbolista extraordinario. Además jugó en el Jaén y en muchos equipos, ¿no? Y entonces... Dice, pues no vamos... Y le metimos 6-2. Sí, sí, 6-2. Y luego en la huerta jugamos contra futbolistas que jugaron en primera división como el Susi, como los hermanos Huerta. Y allí nos ganaron por 4-2. Por 4-2, pero dimos un partido allí. ¿Tú te acuerdas de eso? Hubo gente que estaba jugando en el Jaén, en tercera división. Se estáis yendo mucho de lo que en realidad... Vamos, 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 vamos al campo, vamos, vamos al campo, vamos al campo. El campo había que hacerlo, ¿verdad? Había que haber... Que este era uno también, que era el bañil, hombre, era jovencillo, te lo doyía. Aquel campo era un desastre. Desastre, estaba abandonado, se utilizaba poquísimo. Entonces nosotros, claro, al querer hacer un equipo en Miguel Vela, pues se tuvo que limpiar el campo, se tuvo que acondicionar aquello un poco. Los vestuarios llevaban mucho tiempo cerrados, aquello estaba muy sucio, estuvieron blanqueándolo entre todas las futboletas, el aseo que no había, que era un orinario, simplemente una canaleta. Pero hubo que aconcertar todo eso, todo el campo, porque el campo no estaba... Había unos vestuarios, unos fosos de cemento, en la misma raya de la banda, que yo me acuerdo, con una almaina del taller, de haberlos tirado yo. Te digo esto, y empezamos en varias fases, porque primero empezamos con los vestuarios viejos, que tenían el VDA deportivo que hubo anterior a nosotros, y a los leales y todo eso. Y después se pusieron unos pinetes con unas barras de la antena, que era la valla que delimitaba el campo con la grada. ¿Cuándo es que no se utilizó ese campo después, eh? Ese campo, ese campo, lo que pasa es que nosotros llegamos, unos llegaron más jóvenes, otros llegamos más tarde, uno antes, otro después, pero salvajes, sin estar enseñado en darle de esta manera. Eso sí, eso sí lo has contado. Pero bueno, lo cierto es que... En los barrios, lo que aprendimos en los barrios. Es que es donde se aprende a jugar, ¿no? Y después se perfecciona. Y casi todos lo llevábamos en la sangre. Claro. Yo me acuerdo, cuando nos levantábamos, yo nos levantábamos a siete de la mañana para hacer nada, porque yo estaba... Y a las nueve o a las ocho a trabajar teníamos que irnos. Cuando la época esa... Juanito, que trabajaba en Peugeot, en los camiones, entraba a las nueve, Diego, que trabajaba a las nueve, y Alejandro, igual, que entraban a las nueve, pues tenía que salir casi con la ropa, vistiéndose por la noche. En la época esa... Se estuvo haciendo el hospital. Sí. Entonces nosotros, yo, particularmente yo cogía, y como entrábamos, como me dijo Barrugo, muy temprano, o cinco minutos antes que me daba del campo de San Miguel Viejo al hospital, pues me iba a través de ese campo por la vía del tranvía, y me metía en la obra sin que nadie me viera. Y ya había empezado más que... ¿Vos acordáis que también estuvo con nosotros Antonio Pineda? Que recuerdo una anécdota. Yo, bueno, ellos, mi amigo la estaban trabajando y yo, pues bueno, mi padre dijo que me quedara a estudiar. Bueno, yo me iba al instituto. Pero bueno, que me recuerdo que Antonio Pineda, como algunos llegaban tarde, dice, es que el próximo día, el que llegue tarde, y yo en plan, no sé si vos te acuerdas de las palabras, digo, Antonio se no cobra. Como nadie cobraba, se echaron a raíz. ¿Qué cosas tiene, Gabriel? A ver qué más quieres. Yo lo que sí me he cobrado era, como no metíamos... Tenía que tener afición a las siete de la mañana. Como a lo primero no metíamos con la pena, pues la empresa esta de Moray López, pues nos daba mil pesetas por go. Eso ya fue. Bueno, bueno, cuando ya... Pues a los principios, eso fue al principio, y al empezar, como no metíamos goles, pues nos daba mil pesetas. Eso sí, era una deuda. ¿Y eso animaba a meter goles? Sí, no, que empezábamos ya a meter goles y ya no... Y ya corrió. Tengo que retirar la oferta ya por la oferta. Sí, porque arruinaba ya la empresa, ¿no? Sí, arruinaba la empresa. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino y ahora continuamos con Memoria Viva. Bueno, pues seguimos metiendo goles y entramos en fase anécdota. Pepo, cuéntanos. Bueno, pues una de las anécdotas que siempre hemos recordado, toda la vida, cuando nuestro equipo empezaba a ser un equipo y metíamos muchos goles y ganábamos todos los partidos, pues nos tocó jugar contra la Carolina. Carolina, primera vez que los que estábamos aquí, cualquiera de nosotros jugábamos en césped. Se le ocurrió a nuestra brillante directiva, con toda la ilusión del mundo, pues comprarnos unas botas nuevas a estrenar. Duras como piedras, con una traviesa por debajo. Nos fuimos a la Carolina y me parece que el que más dos o tres segundos, regaron el campo dos o tres segundos sobre el césped. Nos dieron la papa. Nuestro amigo, que no sé si siguen por ahí, Paco, Sabiote y Cacú, se hincharon. Y bueno, y es una de las anécdotas que después la recuerdo. ¿Qué pasa con esas botas? Pues esas botas yo las colgué allí en una puntilla y los demás no lo sé. Ahí se quedan, ¿no? Madre mía. ¿Todos los tenéis colgados? Hay un partido, un partido que no se nos olvidará nunca y es que hizo esa que todos nos, que no necesito duda. Venía la Carolina a jugar. Resulta que ese día estábamos sin entrenador. Había dejado de ser entrenador Miguel Vela y estábamos en negociaciones con Juan Lucena. Entonces ese partido nos hizo la alineación. Lucas Muro fue el encargado de hacer la alineación. Entonces sacó a la lateral derecha, no sé si salió Reyes o salió Tata, que yo veía y digo, hoy no es algo, porque daba los números y yo digo, y el mío que va a ser hoy, yo he jugado dos, tres. Y me dijo, Juanito, tú no vas a jugar hoy de nada, vas a jugar marcando a Cacú. Cacú es el que metía cinco o seis goles en cada partido. Ese día no. Ese día nos quedamos 1-0 ganando y Juanito fue el que marcó, pero para no dejarlo hacer nada, a Cacú. Te digo esto y ese día hizo el saque de honor que el Nicirito tú hubiera. Bien, más, anécdota. Eso no se olvida nunca. Juan era mi compañero de habitación en las Campanicas. Cuando vino Juan Lucena. Dos o tres veces que estuvimos concentrados en las Campanicas y en el balneario de Canena. Y en ferias, cuando había desmadre, pues había que soportar a la gente joven. Había por aquí más anécdotas, ¿verdad? Una de Guarrumán, ¿no? Bueno, esa es muy graciosa, pero eso fue a nivel particular mío, porque en el partido ese, bueno, el Campo de Guarrumán era malísimo, era que ellos tenían unos rollos por medio del agua y eso, ¿para qué? De barrio y todo. Y resulta de que en ese partido nos tocó un árbitro que estaba un poco tomado. Estaba un poquito tomado. Yo como jugaba adelante, yo jugaba adelante en la delantera, pues resulta de que me caía al borde del área y yo empecéis a gritar, ¡Ay, árbitro jugado! ¡Es que es más que es penalti! ¡Es que es penalti! Y salí del calabito, ¡Muchacho, sí, sí, sale pitado, tío! ¡Ya lo he pitado! ¿No te habías enterado? Ya le digo, es que estaba el árbitro tomado. Otra muy buena, muy buena, además, que Miguel Vela era un hombre que se mataba por nosotros. O sea, yo pues tenía en mi familia, pues tú eras, tenía vacas y estaba trabajando, pues tú eras. Y me acuerdo yo que íbamos a la puerta de segura. Y entonces fueron, pues fue con el coche en busca mía, y estábamos cortando uvas. Y entonces me acuerdo, Blas Pobeda, que también ha jugado con nosotros, se quedó allí para cargar las uvas con el coche y yo me fui y me llevó. Entonces allí en el partido, pues íbamos perdiendo y dijo Miguel Vela, son estas palabras, como no ganamos, me voy. Y yo estaba allí y digo, ¿por qué no sacas a Barro? Saca a Barro, me cago en diez. A Barro. A Diego. A Diego. Y sacó a Diego. A Miles. Sacó a Diego. Y en el segundo tiempo que íbamos perdiendo, me creo que íbamos perdiendo, dos a uno, pegó dos chocotazos con los defensas, lo hizo triza, y luego cogió y metió dos goles. El Diego. Y eso siempre se me quedará, siempre se me quedará. Y yo no me acuerdo. Además que Miguel Vela. Yo no sé si me acuerdo. Yo es que no me acuerdo, y ya siempre me lo recuerda. Siempre se lo recuerdo, porque es que... ¿No me acuerdas? Además que es que me acuerdo. Yo sí me acuerdo. Y yo donde... Digo, diga, saca a Diego. Porque yo sé lo que era Diego. Y Diego con los defensas que había allí, que eran... Pero tenía dos centrales. Yo me acuerdo de los dos centrales y era un fenomenal. El chicha y todo eso. Es verdad. Y salió a los doblos lo mismo que... Y le metió dos chichas. Dos chichas, y dice Miguel Vela, ¿cómo lo has visto? Yo recuerdo que empecé, que era más jovencillo, y estaba, ¿no acordáis vosotros de Cuadra? De Joaquín Cuadra. Y fuimos a un equipo de selección a Bailén, que ya empezamos a seleccionar, y a mí me cogieron, yo era un crío y Juan, y era el nombre ya. Y recuerdo que salí en el primer tiempo, íbamos perdiendo 2-0. Y en el segundo tiempo, me dijo entre los dos que saliera yo. Bueno, nada más salir, me resultó gracioso, decía, nene, empecé a parar, tuve suerte, y decía, nene, quítate tú que venga tu papá. A veces si le metíamos un que otro papá, pero a ti no te vas a... Nene, quítate tú de ahí. Y otra vez que fuimos a Pozalcón, cuando también con Nación Católica, que también iban rebuscando, ya cogíamos 3 o 4 décadas de equipillos, también lo recuerdo, que, nene, no para, y ven para acá tomate, y te da un trozo de bacalao, y vino una bota, y vino para parar. ¡Uh! Eso te pondría potente. Digo, mire usted, que yo no puedo ver que estoy aquí. Que yo soy deportista. Muy joven. Y ya está, que le pusimos toda mucha ilusión, que cuando teníamos al principio nuestro equipillo, poníamos dinero para camisetas, para zapatillas, cinco duros, que te quedabas sin desayunar, por traer para gastos aquello. Y la suerte que hemos tenido, es que hemos, fíjate dónde estamos, todos nos apreciamos un montón, después de 40 años, por donde nos vemos, nos damos un abrazo, y es que, eso, la mayor satisfacción, que el deporte, en este caso el fútbol, ha servido para unir a 20 o 25 personas, y, y de verdad que, una satisfacción. Que es muy bonito. Aquí teníamos un directivo, el directivo de siempre. Exactamente, este es un directivo de toda la vida, Manolo. Sí, de toda la vida. Iba a decir, Manolo usted no es Diego, porque tenía aquí Diego al lado, digo, este no es Diego. Bueno, a ver, pero enséñalo, enséñala. Es el carnet, es el carnet, es el carnet, es el carnet el primero. Y esa es la firma de Manolo, o sea, que usted la va a Manolo, el visto bueno. claro, era el secretario, bueno, de siempre, todo el secretario, me parece que ya yo, 40 años, más de 40 años lo que llevo ya. Madre mía, también, como ellos. Han pasado muchas historias desde que yo estoy aquí, pero la principal fue la de toda esta buena gente, ¿no? Claro. Que yo empecé con ellos, yo de jugadores, yo empecé mis pedraños de directivo, y entonces, pues mira, en el otro campo. aquel con un campo de tierra, que yo, pero vamos, que de todo, tengo un grato recuerdo de ellos, porque, gracias a ellos, pues yo, me hicieron animarme, animarme a seguir, a seguir, a seguir, a seguir, hasta ahora, hasta ahora. Sí. Y, que sigue, que sigue. Sí, sí, ahora mismo sigo con nube de aviva. Ahora mismo sigo con nube de aviva. Sí. Pero dio pena que se acabara aquel campo, porque cuando se terminó, se fueron muchas ilusiones, muchos momentos, muchas vivencias, ¿no? Aquel campo era una historia, pues y además, es que era, era nuestro, es que era el campo de San Miguel, de toda la vida de Buda. Claro. Aquello cuando desapareció, pues nos vinimos a estas instalaciones, mejores, nuevas, pero que aquello era un recuerdo enorme, enorme. Porque además, si lo acondicionaron. En aquel campo se ha vivido, desde la tierra, cuando se hizo un césped, que el pobre Juan Ollar, que descanse, en paz descanse, lo hizo, lo cuidaba, y era el mejor campo que había en la provincia. Ni el de Jaén, ni el de Jaén. El padre Antonio, dice. El padre Antonio. ¿Fray Deporte? Hemos vivido mucho. Anda que no, anda que no. Hay algo que decir. El padre Antonio, bajé yo a, 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 padre Antonio. A ver, a ver más fotos, tenéis fotos, no, venga, enseñarme fotos. A ver, Diego, tú enseña la cámara, aquí, tenemos una. Ven, ven Pablo, y lo cuentas. Pablo, acércate. Pues tú verás. Yo estoy ahí con 67 kilos. Bueno, tampoco tienes muchos más, ¿eh? No está la directiva. Bueno, pues esta fue una de las primeras composiciones de la plantilla del V da Club de Fútbol. Yo soy, yo soy, ese, 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 vamos a dejar a Pablo hablar. Bueno, como digo, que esta fue una de las primeras plantillas del V da Club de Fútbol y en la que nos encontramos casi todos, ¿eh? Y casi todos fuimos los que nos reencontramos el otro día cuando tuvimos la convivencia, cenando y charlando tranquilamente. ¿Eh? Qué bien. Ahí tenemos otra, ¿no? Sí, esta, esta también es muy antigua, ¿eh? Bueno, pues aquí está De La Paz, Juanito, Francipoza, Villalba, Alfonso Medina, Paco Rienda, ¿Alfonso Medina, alcalde de Sabiote? Sí, efectivamente, sí, sí, ese fue un fichaje que hizo Miguel Vela, ¿eh? Para quitarle el puesto a Juanito, pero al final no se lo quitó. No, 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 en el centro del campo. Sí, en el centro del campo. Bueno. Se quería quitarle el puesto, no hay que quitarle el puesto. A mí me quitarle el puesto. Continuamos con... A ver, seguimos, Pablo. Sí, continuamos con Patri, Manolo Cejudo, Cridenca, Miguel Soto, que no se le ve porque tiene la mano puesta en la cara, después esto y yo, está Juanón, Antonio Utrera y Ballesteros. Y esta fue también una de las primeras alineaciones. Sí, sí. Lo mostramos muy bien, perfecto. Muchas gracias, Pablo. Aquí tenemos más fotos. Muestra la cámara. De aquí de los defensas y del portero. Ahí estamos, efectivamente. Pedrín, que está aquí, este soy yo, Gabriel, aquí en Tres Pardas. Este no fue, dio en el poste, afortunadamente para nosotros. En fin, eso es ya en activo. Este es donde yo estoy, aquí al lado tú. ¿Dónde está al lado? Allá. Muy bien, a ver, que tenemos fotos. Muéstrala tú, Diego. El último partido. Ahí. Antes de... Antes de que terminara, desapareciera ya... Este, este. El último partido en el campo cuando estaba en Carrefour. En el campo, exacto. Este es el último partido. Ahí no estaba yo. Este fue el último partido. Echamos un partido ahí. ¿Y cómo fue ese último partido? ¿Lo recuerdas, Diego? Pues, como tengo más ganas en Górias, pero que estuvo bien. Claro, te lo tienen que recordar. Los goles que metías. Que rechamos los directivos y jugadores, fue cuando echamos el partido ese. Bueno. De cierre, y estuvo bien. Sí. Pero, ¿esto estaba hecho ya? Sí, sí, sí. ¿Cuándo? El campo que empezamos. Sí. Se terminó y esto ya estaba hecho. Y esto ya estaba hecho. Este fue uno de los primeros entrenadores que tuvimos, que fue Emilio. El segundo entrenador. Emilio, ese hombre murió, pero este es una persona también que se debía para los chiquillos. Mucho, mucho, mucho. Ya cuando empezó Miguel Vela con nosotros. Después con él. Había muy buen ambiente. Dos partes de resonancia fue contra el Barcelona Atlético y contra el Atlético Madrileño, de segunda división los dos. El Atlético Madrileño fue cuando se inauguró la luz. Oye, y en aquellos momentos no habría lo que hay ahora, ¿verdad? Esa violencia, esa... No, no, no. Violencia, madre mía. Porque os sentará, os sentará muy mal cuando oí esas cosas, ¿no? No hay mal, un mal golpe ni nada. Cuando nosotros jugábamos, yo me acuerdo, allí, ¿en dónde fue? En el campo de Torre del Campo. Torre del Campo había una cuerda que atravesaba todo lo que decía el campo. Una cuerda, una cuerda. Y me acuerdo yo que fui a tirar un córner y uno llegó, de verdad, era el padre del presidente. Y dice, nene, que vas a tirarlo. Mira, me pegó con el paraguas en la espalda y digo, vaya tela. Además, había eso, pero no había... A ver si sabes. Pues también te dio, ¿eh? Sí, sí me dio, sí, pero dado. Y dije, pero hombre, abuelete, que como te cojas, te como de un bocado, te como una panzara y vaya. Y además que había mucha rivalidad. Y además nosotros éramos un equipo que donde íbamos... Y la aficionada, la aficionada aquí en Ubeda, la aficionada aquí en Ubeda, es que nos seguía por todos sitios. Había gente que con los motillos esos, las guis y con las derbies esas, iban en busca nuestra. Es que a todos sitios. Había gente que hacía 50 kilómetros, con una motillo, por vernos. Y entonces Manolí lo sabe, que es que la carretera, la carretera era, yo qué sé, tenía que salir a la Guardia Civil, porque es que era todo... Íbamos a las navas, al arquillo donde íbamos a jugar. Entonces la Copa del Gobernador Muna... Había mucha afición. Y es que eran los principios, no había otra cosa, entonces la televisión no existía. Y cuando el equipo se desplazaba por aquí a la provincia cerca, pues se desplazaba un montón de gente de Ubeda. Claro. Hay una anécdota muy buena, que es cuando fuimos a jugar el trofeo del Marcasio de Vía Verde, en Mancharreá, pues en los llanos de Mendoza se le pincha el sastre en el autobús. El único que de Tornillo sabía era Juanito. Ya ves a Juanito sin camiseta, con el pandalón de deporte, cambiando rodas en los llanos de Mendoza, a las cuatro de Tornillo, a las cuatro de Tornillo, de cinco míos, y con 45 grados aplausos. Madre mía. En el mismo partido ese, cuando llegamos a Mancharreá, pensábamos nosotros que era el Mancharreá. Y sale el Mancharreá y nos presenta a toda la plantilla del Rajai. Sí, señor. Con los Huertas, con Casanova, con Flores, que jugó en el Español, toda esa gente. Pero que ganamos el partido. Allí, en el mismo partido ese, el Casanova ese, mira, yo soy chiquitillo, pero el Casanova ese era un tierrón. Y marqué el primer gol. Y me acerca así el Casanova y me dice, siete, ya no marcan ningún gol más. En ese partido tiró un conejandro y lo remató. Porque lo tiró del lado de la grada, mirando para Vida, y Leire se la trajo otra vez y lo remató. Por eso me acuerdo yo, digo, este es el único que tira un conejandro y lo remata. Yo hubo un tiempo. Perdonad, porque él me parece que iba a contar una anécdota, ¿no? Yo creo que la rivalidad más grande que teníamos aquí era con el Bulari, con el Baeza, Club de Fútbol. Que esa, el día que jugábamos con el Baeza, eso era ya una rivalidad. Pero es lo que yo decía, no había esa violencia que hay ahora, ¿no? Porque con todos ellos los vemos y tenemos una amistad estupenda con la gente que la ve al cabo. Era deporte, deporte. Deporte, el deporte más sano que hoy en día. Hombre, también había, porque los bárbaros de Virchés, que cuando ibas a Virchés, en Virchés había que tener también... Más bruto era en Guarrubán. Como he mencionado, habéis mencionado a Casanova, a Los Huertas, yo es que tuve, entre comillas, la suerte de estar dos temporadas con el Jaén jugando. Y Casanova, a Los Huertas, que uno de ellos, uno de ellos se fue al Club Deportivo Español. Efectivamente. Estuve yo entrenando con... Bueno, me entrenaba a mí Eusebio Ríos, que tenía yo que ir a Jaén a entrenar con el Mini, venía desesperado porque tenía, daba aquí clase, era formador y tuve esa suerte de estar con ellos. La verdad es que si todos están por ahí hasta que no fui a la Mini. un parche cuando lo creía el Mancharray y vimos al Jaén entero. Pero bueno, andando... Eso no se te olvidará en la vida. Eso no se me olvidará nunca. Hay por ahí más fotografías. Yo creo que más me acuerdo de ese partido de ver a Jandro cuando metió el gol. Cuando metió el gol por la banda corriendo y el otro que le llevaba dos cuartas, dos cuartas, medio metro detrás. Pero a través de eso marcó Miguel Soto el segundo. Sí. Y Miguel Vela, ¿qué hizo el hombre? Dice, os voy a quitar del medio porque os matan. Ya no mataba. Tenemos aquí más fotos. Ah, sí. Hay dos. Es que hay dos en Valencia ahora. Sí, claro que están fuera. Es Pepe Fotos como le decíamos y el otro... Es Alfonso Torá. Estuvo trabajando con los vivos. Muy bien, Pepo. Teníamos por ahí algo que... Un poema. Un poema de tu hermano, de Tato, ¿verdad? Dedicado a vosotros. Sí. Y además firmado. Cuando comimos el otro día juntos pues se unió a nosotros mi hermano Tato y Juan Manuel el arquitecto municipal que toca muy bien la guitarra y bueno y tuvo la gentileza de dedicarnos. Además, eso es una dedicatoria a los que aquí estamos y a los que éramos de Ubeda pues nos dedicó un cante precioso que si no importa yo lo leo porque es exclusivo para nosotros que ahí no había otra historia. Muy bien, pues, quedó maravilloso y bueno, y se lo agradecemos. Y emocionado. Emocionado seguro. Y decía así, dice, alegría, la vieja gloria, vieja gloria, bueno, de viejo todavía no, ¿eh? Se va bien a la gloria, no, está rindo, está rindo. Y decía así, todo para nosotros, decía, hoy canto por alegría porque quiero celebrar junto con su compañía añoranza y amistad. Tuvo el Ubeda un equipo de gran solera, de entrenador tenía, ¡ay! a Miguel Vela. De Ubeda eran todos, medio y también porteros, defensa y masajista, directivo y delantero. Tuvo el Ubeda un equipo de gran solera, de entrenador tenían, ¡ay! a Miguel Vela. Aquel equipo de fútbol nadie lo podrá olvidar por su entrega, por su lucha, por su combatividad. Y yo añadiría por la amistad que nos va a unir toda la vida a los que estamos aquí. ¡Qué bonito! Quedaría muy bonito. Díguense que se merece un aplauso. Díguense que sí. ¡Qué alegría! Hombre, bueno, habéis compartido muchas cosas, Pepo. El último acto que hubo, que yo hacía ya mucho tiempo, hombre, los conozco a todos, estoy con ellos muy a menudo, pero el último acto este que tuvimos hace un mes, ¿no?, aproximadamente, fue grandioso. ¿Por qué? Porque recordamos cada uno con una foto, cada uno con una idea, te acuerdas de esto, te acuerdas del otro, y aquello fue memorable. La verdad, yo no esperaba, yo no esperaba que fuera una cosa tan bonita, tan amena, tan emocionante, de ver a personas que yo a estos los veo muy a menudo, pero había personas que no lo había visto ya hacía 30 años, ya, 30 años, y ellos me conocían a mí, pero claro, porque yo he cambiado menos, pero yo no lo conocía a ellos, que yo soy fulano, me chachen, la más fulano, esa es la verdad. A la hora de firmar, alguien puso, dice siempre, unidos por el fútbol y la amistad. Oye, aquí llegaste a jugar, los demás se limitaron. ¿Llegaste a jugar aquí? Aquí ya no jugasteis, ¿no? También tenemos un recuerdo muy grande para dos futbolistas también nuestros, que era Manolo Alamino, que estuvo con nosotros, y también Pepe, que le decíamos el largo. Ese muchacho, ese fue para nosotros, empezó con nosotros el primer día. ¿Tiene Diego por ahí? Y por lo menos... ¿Soporte gráfico? De verdad, buena persona, un tío de puta madre, y Manolo. Manolo Alamino nos... Enséñalo a la cámara, a Diego. Un directivo también, me faltó, sí. Este es Pepe, el largo. Sergio, el masajista, hay varias. Y Emilio, que la hemos también mentado hace poco. Bueno, entonces ya vendría, ya vendría a ver los partidos, ¿no? Sí, yo creo que la mejor anécdota es el volver a habernos reunido todos con la alegría que nos da, porque como ha dicho Manolín, prácticamente los de Úbeda nos veíamos por aquí, pero no había lugar al juntarnos como nos juntamos y la verdad es que fue una experiencia muy bonita y espero que no sea la última, que lo sigamos haciendo pues cuando queramos. Bueno, y vuestros hijos habrán jugado aquí y vuestros nietos, ¿no? Estarán jugando, ¿no? Una penúltima anécdota. Recordando a Manolo Alamino, que los queríamos un montón, el equipo de Úbeda iba a jugar por la tarde a Baeza y yo subía a ver un partido que había y Manolo, que no iba a jugar de altura, estaba jugando por la mañana y le faltaba un jugador a un equipo en contra de Manolo y yo dije, yo juego delantero y no se me olvida, en un salto, sin querer ninguno de los dos, me dio con la bota aquí y me dio con que te vas a prisa y corriendo, me dieron tres puntos en la bota. ¡Ay, mira! Y yo digo, Manolo, ¿qué has hecho? Y dice, ¿y tú por qué te pones delantero? Bueno, esas cosas suelen pasar, ¿no? En el deporte. Yo vino, pues el Úbeda ya, cuando ya vino Lucena y ya te digo. Y luego ya te se acabó el Úbeda también. Ya había dinero por medio. Pues ya había dinero por medio y Manoli lo sabe, entonces hicimos, se hizo un equipo muy bueno. Lo bueno que era antes que no, que el dinero no era lo importante, que se jugaba por afición y lo bastante, y uno se compraba sus botas, el otro para todo lo que hacía falta y no había dinero por medio. Ahora ya empezó el dinero, el dinero muy malo. Cuando empieza ya el dinero, el dinero que yo, este que yo cobro más, que el otro tiene. Y entonces ya empezó la cosa, ya se movió el dinero, ya vinieron los entrenadores de fuera, ya vinieron gente de fuera, porque Juan Lucena trajo mucha gente de Linares, ya empezaron a cobrar, cobraron al MEP. Esto cambió mucho. Y ahora ya, pues ya te digo, sigue yendo. Uno de los primeros dineros que cobramos nosotros fue cuando fuimos campeones de la Copa del Gobernador, nos dieron 3.500 pesetas, a cada uno. Qué bien. 3.500 pesetas. ¿Y con ese dinero? Pues ese dinero, pues tú ahora a la casa. Pero es que habrá una anécdota, que íbamos juntos, porque nosotros siempre íbamos juntos, íbamos andando y se me pierde a mí los dineros. Los meto en el bolsillo y había un albañí allí que estaban haciendo lo de Viedma, todos los pisos de Viedma, ahí es donde está el guardia de la porra, que siempre lo hemos dicho. Y allí mismo el guardia, el este, el mismo albañí, se encontró el sobre y me lo dio. ¿Te acuerdas? Que es que luego volvimos otra vez. Bueno, que vino muy bien el dinero. La palabra de portavoz es agradecer, porque todos hemos puesto un poquito en nuestra naturaleza, pero Pablo y Pepo han sido los dos pilares de que hoy estemos aquí, de que el 28 estuviéramos allí. Y entonces, yo en nombre de todos, un abrazo muy fuerte y enhorabuena Pablo, enhorabuena Pepo. Pepo, tú tenías fotos, ¿no? Hemos quedado sin ver las mismas de Pablo. Sí, y así que de verdad quiero que se sepa porque le han puesto mucho interés. Y yo antes había dicho lo de la violencia del fútbol. Pues yo qué sé, yo desde aquí aprovechad que sea un inciso que no tenga que ver con lo nuestro, pero si los padres educan a los niños desde chiquitillos en el deporte, evitarán que cuando sean adultos tengan que ser jugados por ahí. Yo creo que es una buena reflexión, ¿verdad? Y más teniendo en cuenta el espíritu que os movía a vosotros, que era el deporte y la amistad. Vamos a ver, Diego. Este me lo dio la hija de Miguel Vela. Sí, pero enséñalo, muéstralo a cámara. Ahí está. Este me lo dio. Ah, este sí tiene solera, ¿eh? ¿Esto tiene? Este hace más de 40 años. Esto es el equipo por excelencia. Sí, sí. Esa es la idea. Me ha dicho los nombres tú, Manolo, yo es que no lo veo. De la Paz, Villalba, Pepo, Rienda, Reyes, Juanito, Candela, Miguel Vela, Pablo, Vargas, Patri, Barrú y Erguti. Y posiblemente el niño sea nuestro alcalde. ¿Sí? Sí, sí puede ser. Sí tiene pinta. Sí, sí puede ser. El niño. El padre fue directivo. Ay, ay, sí. Sí, lo está contando Pepo que fue directivo. O sea que casi que sí, ¿verdad? El chiquillo venía muy cambiado. Paco Robles era directivo de Lúmeda. Y yo me acuerdo de haberme montado encima de un somier con una Citroën dos caballos que tenía Robles y dándole muertos para... Con el Land Robles que yo tenía también le dabas tú también, que muchas veces cogía y dices, déjamelo. El alcalde que tenemos era el que también arreglaba el campo. Con el coche suyo le enganchaba, ayudaba a arrastrar el campo. Bueno, pues llegamos al punto y final y ha sido de verdad una satisfacción recordar con vosotros tantas cosas, de verdad. Así que espero que paséis unas navidades fantásticas, que sea un año sensacional y que nos reencontremos. Muy próximamente, en memoria viva, en memoria viva. Yo creo que esto no se debe de quedar en un tintero, sino hacerlo más veces, porque es que cada día que pase hay una anécdota más que hay que contar. Son tantas que se olvida, muchísimas. Entonces, pues hay que hacerlo más veces, porque la verdad es que el rato inolvidable del día 28, eso fue fenomenal. Bueno, y que os quiten lo bailado, ¿no? Todo lo anterior, porque todo lo anterior es la consecuencia de que vosotros os reunierais. Yo me acuerdo cuando empezamos, entonces hicimos una operación que se llamaba Pinete y Valla. Pinete y Valla era, pues, para acercar el campo, el campo San Miguel el Viejo. Entonces, nos daban, íbamos, nos daban unos tacos de cemento como, bueno, no me acuerdo cómo se llama, un pinete. Y luego la valla, la valla era una antena, la antena de televisión, que me acuerdo que Electroresa nos facilitó bastante. Y claro, eso con un agujero lo íbamos juntando y está acá todo el campo. Hay que ver, ¿eh? Muy rudimentario, pero genial. Sí, no, pero aquella es una historia que es que es bonito recordarla, porque es que desde ahora, desde aquellos años, hasta ahora, pues, yo qué sé, lo que ha llovido ya, ¿no? Y lo que está lloviendo. Dime, Pepo. Uno de los seguidores más antiguos lo tenemos ahí mirándonos. Ah, sí, míralo, ¿no? Adiós. Bueno, amigos, lo dicho, que no perdáis este espíritu nunca y que seáis siempre una piña. Muchas gracias. Sigue siendo uno de los deportes favoritos de la ciudad, pero también, como habéis dicho vosotros, amantes de la responsabilidad, del respeto y la no violencia. Y se lo dicen unos veteranos. El fútbol une a la gente, mucho. Une mucho a la gente. Los muchachos se unen más, tienen una amistad más, yo qué sé, más pura, más eso. Los hábitos los cambian todos. El deporte es el deporte. Nosotros desde chiquillos estamos juntos. Además de jugadores somos amigos y compañeros de toda la vida. Jugamos en fútbol sala en el refreí. Eso tú te tienes que acordar del refreí. Yo del fútbol sala sí me acuerdo. En el fútbol mesa también jugaba. Y hemos jugado siempre juntos. Estamos siempre juntos. Muy bien, chicos. Muchas gracias, porque si no, que muchas gracias por venir. Y ahora, amigos, llega Úbeda en el tiempo. Campo para el Úbeda Club de Fútbol Con fecha 28 de septiembre de 1923, don Bonifacio García, coajutor de la Iglesia de San Isidoro, bendice el nuevo campo de fútbol junto a la ermita de Nuestra Señora del Pilar. En el partido de inauguración, el resultado fue Úbeda Club de Fútbol 1, Villanueva Club de Fútbol 0. El saque de honor lo realizó don Cándido García Oviedo, comandante militar de la plaza. En la temporada 1928-1929, el campo de fútbol es trasladado a unos terrenos de la carretera de Linares con la denominación de San Miguel, para pasar a la temporada 1991-1992 a la avenida Cristo Rey, terrenos que fueron de la safa. En la temporada 1951-52, el Úbeda Club de Fútbol se proclama campeón de Andalucía en el campeonato de Andalucía de primera categoría regional preferente y asciende a tercera división con la técnica del preparador Viguera. Fue nombrado presidente Joaquín López Ruiz, quedando el equipo al final clasificado en el tercer lugar. Bueno, ya se lo dije amigos, que no iban a parar de contar anécdotas y experiencias y así ha sido, muy gratificante. Ha sido todo un placer y en este punto pues concluimos Memoria Viva. Un beso, hasta luego. Un beso, hasta luego.